Mientras el look fluye, mientras el humo huye, mientras muchos se pierden en los vicios de la urbe, mientras que no pude. Aunque me detuve, aproveché esa suerte, mientras yo la tuve. Mientras el look fluye, mientras el humo huye, mientras muchos se pierden en los vicios de la urbe, mientras que no pude. Aunque me detuve, aproveché esa suerte, mientras yo la tuve. Mi rima fina es la metáfora que te aniquila, abajo está con la doctrina mi cabrona esquina. Yo hice un pacto con el Kila y mi hip hop suicida, ten cuidado se avecinan, vienen por tu vida. Se neve la visión, reacción en cadena, nueve almas a tu cuello, para eso se entrena. Yo encontré solución, rap, religión, paguema, MD, Kuela, rima, cleptómana, deja si fuera. Fueron borrones, cada dos reglones, crecieron viendo clones, ídolos de colecciones. En caseras confecciones, reflexiones, pero en dos canciones. A pocas palabras, buenos entendedores. No es casualidad, pero aún así supero esta adversidad. De ahí crecí, reitero, esto no es casualidad. Empecé por escribir mi falsa sensación de libertad, escupiendo el suelo, aterrizando en mi verdad. No le compro cuento a nadie, escuchaste o te la echaste, anda a echarte. El corazón será maleta cuando decida marcharme o mancharte. Un martes con mi arte, amarte en Marte y ser el mismo en todas partes. De ejecutarte con la línea que ayuda a inspirarte. Y si pega o miro es que vi algo interesante. Dedicatorias no, olvido pa' recordarte. Puedo perder la vida en un instante. Abajo como la raíce, denominado flow sofisticado. Como va a escuchar en día gris, se dicen desalmados. Daniel D controla el ritmo, tiene el micro secuestrado. Algunos se cuentan los signos cuando están intoxicados. Tú hablas de disparos, palos con pistolas. ¿Cuántos se ayuntaron, se asustaron cuando guió la zorra? Mi barrio ante la muerte va de frente y pone el tórax. Tú hablas a la espalda y te mientes, no mejoras. Y esto es pecado en papelillos a la oriente de Rancagua. Distribuidos hasta por los conductos del agua. Charlatanes van buscando vida, cuando no ven salida. Pretenden escapar, que tocar esa vieja herida. La austeridad se respira en esta atmósfera. Y la actividad por este barrio será próspera. Más vale esperar que este escenario cambie. Mientras la música rellena ciertas partes. Ministerio, serio hemisferio, enfermo sin remedio. Pa' los ministerios, dedo medio y vivo sin miedo. Muchos como tú no sirven ni pa' alimentar el ego. Mi alma al cielo y mi cuerpo al fuego. Soy el guardián de tus sueños. De nada nadie es dueño. Soy el titular, no popular es mi diseño. Ustedes cuecas sin pañuelo. Llegaron con las rodillas en el suelo. Como las juegas es mi espacio físico. El verso que enlazo deja falsos compasos raquíticos. Yo me desfazo por centímetros. Miles creen que mi flow me lo heredó un científico. Mis métodos inexplicables son pa' voy el oxígeno. A ver, di que no. Si mi cangrena te carcome. Filomena, escena o el come. La bestia del micro en tu abdomen. No importa que ignoren, será mejor que imploren. Mi track deja huella por detrás. Los viro con esta galaxia. Vengo con vigorexia. Oponentes en mi zona padecen de anorexia. En sus textos que más bien parecen cuentos para párvulos. Topado de tanto encajar en los rectángulos. No hay límites, tampoco consecuencias. Para estudiar esto surgirán nuevas ciencias. Movimientos que hoy en día mueven conciencias. Escribiendo de todo hasta las experiencias. Se acerca la caravana. Soy criado sin anapana. En la lona lo lana. Nena, no regalo la luna. No tengo fortunas. Las rosas se secó. Solo quedo la espina. Gladiador a tu esquina. Deja que hable. Quizás vitamina. Llevan en la lengua un sable. No hay mano con los pelacables. Ni con las pelas que anden. Voy a mantenerlo antes. Mientras el look fluye. Mientras el humo huye. Mientras muchos se pierden en los vicios de la urbe. Mientras que no pude. Aunque me detuve. Aproveché esa suerte. Mientras yo la tuve. Mientras el look fluye. Mientras el humo huye. Mientras muchos se pierden en los vicios de la urbe. Mientras que no pude. Aunque me detuve. Aproveché esa suerte. Mientras yo la tuve. Tierra, barrio y 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 tierra,